Miles de niños, 123 mil niños, estudiantes, se van a ver beneficiados con este trabajo. El presidente de la región Loreto, Iván Vázquez Valera, llevó a cabo la supervisión de las instalaciones de los almacenes del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, FONCODES, donde se encuentran los uniformes escolares a ser entregados el presente año. Hay una cantidad extraordinaria que se va a dedicar a la entrega de parte del núcleo ejecutor en coordinación con el gobierno regional y en ese sentido también nosotros estamos articulando esfuerzos y tal es así que a partir del día de mañana el gobierno regional nos apoyará en la distribución, en el traslado de las prendas a las provincias de Loreto Nauta, de Ramón Castilla y de Requeno. El mencionado almacén alberga un total de 140 toneladas de uniformes escolares que serán distribuidos a todos los estudiantes de la región Loreto. Se inicia un proceso que además en principio ha tenido la bondad de que estos bienes lo han elaborado las medianas y pequeñas empresas del Perú. Es la primera vez en la historia de Loreto que un gobierno central, en coordinación con el gobierno regional, nosotros en coordinación con el sector de FONCODES, justamente vamos a distribuir todos estos uniformes en las capitales de provincia de nuestra región. La autoridad regional, tras un recorrido por sus instalaciones, pudo constatar las condiciones óptimas de almacenaje que tiene dicha institución. Loreto, grande y fuerte.